En la cancha Libertadores se juega el primer torneo fútbol 6 mayores de 40 años, donde compiten todos contra todos, logrando que queden cuatro equipos en la semifinal de esta competencia que ya casi se aproxima. Pues le invitamos a la comunidad para que vea los días lunes, los días miércoles, el campeonato mayores de 40 años, que se juegan de 7, 8 y 9 los días lunes y los días miércoles. Pues la importancia de organizar este torneo es darle prioridad a los mayores de 40 años, también darle la propaganda a la cancha, que como pueden ver es una administración nueva, entonces decidimos organizar un torneo mayores de 40 años. El torneo lo conforman ocho equipos, quienes con mucha pasión a este deporte dejan todo en la cancha cada vez que rodean el balón. Tenemos aproximadamente ocho equipos donde el campeonato lo lidera TV Centro y seguido la Policía Nacional. Pues ya para inscripción abierta no, por lo que ya estamos en la quinta fecha, de pronto para el próximo torneo que se va a hacer un navideño ahorita en diciembre. El torneo aproximadamente empezó hace un mes, ya vamos en la quinta fecha, yo creo que a finales de noviembre ya tenemos campeón en el campeonato veterano. Pues la inscripción fue 200.250 por equipo, se va a premiar el campeón, el subcampeón, el goleador y la valla. A finales de noviembre se espera que finalice este torneo, Es por esto que por parte de los organizadores invitan a la comunidad barranqueña a apoyar y disfrutar de cada uno de estos encuentros programados los días lunes y miércoles en familia y amigos.